Siempre tú me decías que me amabas, pero en tu vida yo esperaba todo de ti, pero de mí todo tenías y tenías mi amor. Y las palmas arriba, las palmas arriba, dale, 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 dale. Siempre tú me decías que me amabas, pero en tu vida yo esperaba todo de ti, pero en tu vida yo esperaba todo de ti. Siempre tú me decías que me amabas, pero en tu vida hey, me vas a jugar. Siempre tú me decías que me amabas, pero en tu vida yo esperaba todo de ti. Siempre tú te has bajado todo de ti, pero en tu vida yo esperaba todo de ti, pero en tu vida yo esperaba todo de ti. Despacito que me hace llorar Y este es que Una criosa No le vamos a sacar tu vida Te marchitarás Si Por el que uno Por el que uno Por el que uno Por el que uno